Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este Academia Live, mi nombre es Cristian Peña, soy el especialista en soluciones técnicas y el día de hoy vamos a hacer el live acerca de cómo realizar un spinner, en este caso tenemos a Wilson Pacheco quien es el ganador de nuestro reto, entonces ya lo vamos a conocer, vamos a hablar con él y vamos a revisar cómo realizó el spinner y nos va a mostrar qué opciones utilizó, cómo lo realizó y más acerca de Wilson. Entonces, bienvenido Wilson. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí? Muchas gracias Wilson, bienvenido. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Te estamos escuchando perfectamente Wilson. Te estamos escuchando Wilson. Bueno, pues les voy a mostrar cómo fue que hice mi diseño de mi spinner. Lo primero que tomé fue la idea, primero era pensar en un tema, entonces la idea de IAC y de Academia surgió porque eran los que estaban dando los cursos, pensé tomar las letras y en ellas basarme para hacer los cursos, pensé tomar las letras y en ellas, entonces lo primero que empecé a mirar fue una forma de acomodar las letras, después de tener la idea, entonces aquí, pues esta letra las desarrollé, vamos a ver aquí el final, pues empezando con el sketch de las medidas que nos pedían en el reto. Entonces, vemos que acá, me disculpan que no estoy acostumbrado a manejar portátil, entonces pues siempre me hace falta como un poco el mouse, tengo un segundito, ya me pasaron uno, ¿no? No sale la... Ya un segundito, bueno, pues les sigo explicando. Entonces, pues lo primero fue mirar las medidas, que nos decían que era 35 entre centros y 20 en los agujeros, entonces pues yo hice un boceto donde pudiera como tener ese croquis planteado, ahora sí, ya... Entonces, vemos acá, pues la distancia entre centros de 20, 35 entre los centros, entonces pues ya teniendo esto, lo que hice yo, fue insertar imágenes, aquí en las figuras de IAC, entonces estas imágenes pues las insertamos desde acá, imagen y pues muy fácilmente... acá uno puede pues meterlas... y pues al jugar con estas imágenes, fui dándole como la forma a mi spinner. Bueno, luego ya de tener como una base, podemos acá ver... Voy a prender esto... Ver que pues yo puse aquí las letras más o menos para ubicarlas en el spinner. Bajemos acá... Aquí... Pues ya pueden mirar que lo que yo hice pues simplemente con las herramientas de Inventor, esto es algo muy fácil, pues delinear las letras de IAC, y pues así ya digamos saqué las letras de IAC para empezar digamos a jugar, aquí uno puede hacer pues un patrón circular, y mirar como quedan las letras de IAC. Luego de que ya tuve las letras y pues pensé pues en un cuerpo distinto. Para... Para el... Para el spinner, vemos acá pues yo hice varios ensayos de... de diferentes cuerpos. Esto no es que lo haya hecho de un momento a otro. Y pues finalmente... el que quedó fue el que envié pues al Reto Academia. que pues fue este. Obviamente pues esto lo... Iba mirando el curso que está gratuito en la página de Academia. Pues esto de diseño paramétrico pues es nuevo para mí. Entonces pues acá vemos los... los spinners de dos, el de tres. Está algo lento. Pues mientras tanto les voy contando cómo hice esto. pues empecé en general. No aparece pues aquí... los spinners. Esto se formula con los side parts mucho más adelante. Entonces en realidad yo empecé a desarrollar el modelo. Fue... con el... de cuatro aspas. Entonces pues mirando... los diferentes... diseños o modos de acomodar las letras de IAC para cumplir con los reglamentos. Empecé a modelar aquí. Luego se carga. Ok. Entonces empecé... Vamos a subir este en... Vamos a subir un poco más. Empecé con el sketch. Como podemos ver. Pues acá este sketch al comienzo era... circular. Sino que como les digo ya había hecho varios diseños. Entonces esto fue lo que quedó, que me servía. Pues acá si queremos, podemos mirar. Digamos que inicialmente cómo era que... que yo lo tenía. Coge. Entonces vemos que acá yo lo tenía de cuatro. Y pues tenía... todo esto encerrado en un círculo. Pues empecé y me gustó la figura del lorito. Inicialmente pues tenía estos círculos que eran donde puse la IAC al comienzo. Luego pues las puntas para ir desarrollando pues como un mejor diseño. Lo dejemos acá. Luego, pues ya empecé pues a hacer la extrusión de lo que era la mitad, donde uno coge el spinner. Aquí podemos ver. Ese es el centro del... Me disculpan que acá se me molesta un poquito el mouse. Ahí vemos el spinner. Luego pues hicimos... Hice un... un mirror pues para sacar los... los diseños al lado y al lado. Luego pues ya hice mi... mi imagen del... del lorito, por decirlo así. Aquí pues... ya yo viendo acá que... que con diseñar una aleta, como vemos... con... con patrón circular podemos sacar las aletas que yo desee. Pues ya empecé yo... a insertar pues las letras de IAC. Y como vemos... las copié y las pegué del otro lado de una manera muy sencilla. Entonces como ya tenía el boceto al otro lado, pues simplemente CTRL-C, CTRL-V. Y la subí aquí en la... en el sólido, pues crear plano. Creé plano sobre esta cara. Y pegué el boceto. Luego lo extruí. Pues acá vemos que... que va al otro lado. Que ya están las letras de IAC. Luego hice lo mismo con la otra cara. Pues para terminar la aleta antes de hacer el patrón circular. Aquí ya vemos que el otro lado tiene que haber aparecido. IAC. Ya aquí... ya digamos prácticamente tenía casi terminado el spinner. Entonces ya con el patrón circular... aquí lo vemos. Ya yo le apliqué... los cuatro... las cuatro aletas. Si entramos aquí a parámetros... Segundito que me interrumpe esta... me está cargando. Aquí en parámetros yo ya puedo mirar... digamos que es lo que necesito formular para que me aparezcan cuatro o tres... trece aspas. Entonces pues acá podemos ver que es el patrón circular dos... o buscamos acá pues por el trescientos sesenta grados. Aquí lo encontramos. ¿Cómo sé que es este? Porque el parámetro encima ahí dice que... consumido por patrón circular dos... y pues es el que ya necesito. Si acá cambiamos este número... a tres aspas... entonces me tienen que aparecer... pues las tres... o sea acá se dañe un poco porque... pues lo otro de los colores... y eso no está formulado. dos... Entonces ya aquí yo sé que mi spinner está funcionando... lo dejo en cuatro... y ya sé que con esa pues... con eso puedo jugar más adelante con los iPads para formular todo el spinner. Aquí pues ya fueron diseños que añadí... y las letras de... de IAC... que las puse pues para... las letras de Academia... las puse acá... Esto también es muy sencillo... pues simplemente es crear aquí el boceto... pues vamos a crear una... si el programa... nos da... creamos el boceto... proyectar geometría... entonces digamos proyecto esta... y acá antes de esto... pues aparecen las letras... para... para escribir pues en... en la... en la geometría que yo haya proyectado... donde yo quiera... decimos acá Academia... hacemos OK... y ya aparecen las letras... pues como el fondo es negro... pues no... no se visualiza muy bien... pero si yo le doy... extrusión... entonces vemos que acá... están las letras... ahí... podemos extrusionarlas... y... y mirar pues... pues para sacarlas a relieve un poco... aquí lo que hice es sacar... esta Academia un poco... para poder... cambiar de color... y que se dieran las letras... entonces volvamos... voy a mostrarles... cómo dice la Academia... listo... entonces después de poner... de poner las letras... pues otra vez el patrón circular... eh... ya vimos que acá en... en parámetros... pues... pues todo aparece formulado... lo miramos rápidamente... entonces aquí tienen que estar... yo aquí le puse pues los nombres a... a cada patrón... pues para acordarme... estos son los que tengo que formular... aquí uno puede cambiar los nombres... saltar doble clic... muy sencillo... también pues acá uno puede poner... el chulito... en las llaves... para luego filtrar más fácil... todas las llaves... con todos los ítems que... que me sirven para... para el modelo de... con iPads... entonces ya teniendo aquí las cuatro... ya sabiendo que los... patrones circulares... son los que puedo formular... entonces yo entro a iPads... crear iPads... y aquí es donde yo formulo pues... para mis dos... mis tres aspas... o mis cuatro aspas... pues la verdad... el software está muy lento... que él quería... pronto crear aquí otra... pero pues de pronto... se nos bloquee... aquí lo que uno hace... pues igual es muy sencillo... es muy fácil... es... jalar los parámetros... para este lado... los que quiere mover... como ya les dije... entonces yo los parámetros... que quería mover... era este circular... los patrones circulares... entonces simplemente... yo los busco aquí... y los paso... con esta flecha... para el lado derecho... pues entonces... pasé el de los aspas... y los dos nombres de... que son los que quiero... ser patrón circular... aquí... los que yo haya pasado... a este lado... me aparece aquí... para formularlos... entonces pues... aquí con clic derecho... yo puedo crear otro... pues vamos a crearlo... a ver si... no pasa nada... ah... entonces aquí pues... me aparecen... los patrones... vamos a crear digamos... uno de dos... para mirar... cómo es esto... muy rápidamente... dos... de dos aspas... entonces... quiero que me aparezcan... dos veces... el nombrecito de academia... y aquí... dos aspas... entonces aquí estoy... formulando... uno nuevo... estas supresiones... que aparecen acá... es porque... después de yo haber quedado... los patrones... de dos... tres aspas... que es lo que sigue aquí... más adelante... entonces pues... como pueden ver... hay unos que están suprimidos... pues si... si los billetes... son del de cuatro aspas... entonces... les he prendido... los de cuatro aspas... y los otros... voy a crear uno nuevo... voy a hacer de cuenta... que esto no existe... aquí yo puedo colocar... cero... o uno... en vez de suprimir... y activar... entonces... el cero... se entiende... que es como suprimir... eh... quiero que se fijen acá... aquí aparece... el nuevo... iPad... ayudarle... ok... que no estaba creado... miren... es este... y tiene que aparecer... con dos aspas... como fue que se... se formuló... ya está más rápido... el programa... eh... entonces... aquí ya vemos... vemos que no están los... los redondeos... entonces eso fue lo... lo último que... que hice... pues a cada uno... le coloqué los redondeos... o sea... llevar esto ya al final... obviamente... pues este no tiene los redondeos... aquí ya se los podemos poner... y... bueno... para mostrarles... bueno... este... este sí tiene los redondeos... porque pues se ve que se... que se había hecho... lo vemos... aquí los... redondeos del... de dos aspas... pues se activaron... esto se hace con la opción de suprimir... que les mostré... lo vamos a mirar otra vez... entonces aquí hay una opción que se llama... supresión... al... tener aquí todos los... o bueno... yo pasé aquí todos los... redondeos... y entonces... pues aquí uno deja que se activen... los redondeos que quiere... entonces digamos... el que está activo es el de dos aspas... entonces... dejé... activos los redondeos para... para los de dos aspas... que son el 18, 19, 20 y 21... pues vemos acá... 18, 19, 20 y 21... entonces estos de acá... como no son de... del de dos aspas... entonces los dejo apagados... ellos se prenden... pues cuando se active la IPA... del número de aspas... entonces... esto también pues... para formularlo... también lo podemos hacer... por este lado... vamos a ponerle... los redondeos al de dos aspas... este... ya que está un poco rápido... el... el software... vemos que acá está... sin... sin redondeos... aquí esto lo podemos hacer... en Excel... pues... para no demorarnos tanto... vemos que la misma tabla... que tenía de IPA... se carga... aquí en... en Excel... entonces... lo que... lo que quiero hacer... es poner los redondeos... y ya sabemos que... es el de dos aspas... entonces... de manera muy rápida... vamos a ponerle... bueno... ni tan rápida... porque no quiso... no me... sí señor... ah... bueno... el caso es que aquí... digamos... uno puede editar fácilmente la tabla... porque... pues acá... si puede uno haré... copiar y pegar en un listado... o... o suprimir... sin necesidad de... de entrar a hacer eso acá... es lo que les voy a mostrar... que aquí pues toca uno por uno... pero pues también es muy... de una forma muy rápida... pues... como les digo... no hay necesidad de escribir... sino... simplemente con el numerito uno... ya el inventor entiende que... que los estoy... activando... entonces aquí activo los redondeos... ok... y aquí ya me tienen que apreciar los redondeos... al último... al parque... que... que realicé... pues ahí... pues esto fue todo... pues... es una explicación ahí como... como algo rápida... pero pues así fue que realicé el... el... el spinner para el concurso... todo esto pues estaba en el... en el curso básico... de... de Autodesk Inventor... que... que está en la página de Academia... pero lo único... es que hay que... pues mirar bien como hacen los ejemplos... y si uno no entiende... volver y volver a repasar... hasta que... que encuentra uno el chiste... pues eso... eso fue todo... muchas gracias... no sé si tengan pronto... alguna pregunta o algo... más sobre... sobre... sobre el spinner... perfecto... eh... me pareció muy bien... eh... eh... todos los pasos fueron súper bien hechos... eh... utilizaste una metodología... pues como más bien propia tuya... cierto... entonces... eh... el resultado fue... igual muy bueno... entonces... vos utilizaste los tutoriales de Academia... para... para hacer... pues... realizar este procedimiento... eh... eh... Wilson... entonces... entonces... eh... en fin... eh... fue muy bueno... entonces... vos utilizaste los tutoriales de Academia... para realizar este procedimiento... eh... porque... por lo que veo pues... eh... tienes como muy buena técnica... y tienes muy buena destreza... con el software... si... Ya... pues... si... pues... un poco... y... pues yo... yo manejaba Inventor hace mucho tiempo... yo como desde el 2013 no lo tocaba... pero obviamente... ahorita las herramientas son... diferentes... o sea... ya tiene muchas cosas nuevas... esto de... parametrización y todo esto... eso yo nunca lo había utilizado... pues digamos... de algo me sirvió como tener algo de... de experiencia sobre... cómo se manejaba el... el software... pues de pronto... para entender de un poco... una manera más rápida... el curso... pero... pero digamos... todo esto de la parametrización... y todo eso yo ya no lo conocía... y pues me pareció muy bien explicado... en... en el curso... en la... en el curso virtual de academia... el otro pues... que les digo que... pues muchas veces si uno no entiende... pues uno devuelve... y vuelve y repasa... y hace los ejercicios... entonces pues... pues... en realidad... lo que aprendí... o... lo que piden... lo que pedían para el retro... era el curso que estaba ahí... y pues... muy interesante... todo lo que aprendí... porque yo no sabía manejar... eso de los parámetros... que bueno... me alegra mucho saberlo... hombre... entonces... perfecto... muchísimas gracias... hombre... por... por acompañarnos... y por mostrarnos... como... como realizaste... pues el spinner ganador... y felicidades... muchísimas gracias... no... pues a ustedes muchas gracias... por invitarme... y pues... por dar estos cursos gratuitos... porque pues la verdad... eso... primero no se conseguía... y lo que uno... pues se encuentra muchas veces... en YouTube... o eso pues... pues no tiene como... esa dinámica... o... de orden... y que uno pues... descarga los archivos... para mismo... para hacer sus prácticas... ahí conforme va viendo los cursos... entonces pues... muy interesante todo eso... y muchas gracias a ustedes... no... es con mucho gusto... lo que puede ayudarnos... hombre... entonces... no... eso... siempre va a estar ahí... y para eso estamos... hombre... para ayudarle a la gente... a ayudarnos a crecer... personal y profesionalmente... listo... ok... muchas gracias... listo... entonces nos veremos en otra... próxima oportunidad... muchísimas gracias... también a todas las personas... que estuvieron... a las que hicieron preguntas... y nos vemos en el próximo... Academia Live... feliz día... hasta luego... 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 Gracias.